Vamos a las cifras de hoy. Argentina ha llegado a 79 casos de coronavirus. Es el mayor número de nuevos casos registrados desde que comenzó a darse y a circular la enfermedad en nuestro país con casos importados. 14 casos nuevos. Recordemos que este número incluye dos fallecidos y dos casos que corresponden a personas extranjeras que estaban en el territorio nacional. Son contabilizados también 79 casos. Los dan y te abelitos ya con el mapa de hoy. ¿Cómo lo calificamos? Sí, sí. Va creciendo. Va creciendo, evidentemente va creciendo. Hay que tener en cuenta lo que dijimos siempre. Este número va a aumentar. El punto va a ser el día, el mojón diferente va a ser el día que tengamos el primer autóctono certificado. Enseguida vamos a hablar de eso, porque la provincia de Chaco habla de eso. Está la polémica. Para vos, ¿es o no autóctono el caso de la paciente que esta médica que estuvo en un hospital donde había infectados pero que ella no tuvo contagio con casos confirmados? ¿Ya podría calificarse de autóctono técnicamente? Técnicamente es autóctono cuando la persona que está enferma y que sé que tiene el análisis positivo para coronavirus, Cristina, no tuvo contacto con nadie que me pueda decir, viene Juan, viene María y dice, no estuve con nadie que vino del exterior, no estuve con ningún amigo de alguien que vino del exterior, pero seguro que no conoce a nadie, no, no conozco a nadie. No hay nexo epidemiológico, tiene coronavirus, es el primer autóctono. Eso dice ella. Claro, vamos a escuchar. Escuchamos a ella. Claro, enseguida lo explicás, porque más allá de decirlo a alguien, tiene que decirle una autoridad. Perfecto, Dani. Vamos a escuchar a la médica que ella misma se considera autóctono. No viajé, no entro dentro de la definición de casos sospechosos, porque no viajé ni estuve en contacto con ninguno de los casos positivos. Cambia la situación epidemiológica, porque evidentemente en resistencia hay circulación viral. Bien. Y es una profesional médica, atención. Claro, ahora, ella dice hay circulación viral, nosotros tenemos que esperar que, Dani, que esto lo confirme la autoridad. Si bien todo indicaría que, vos nos decís, esto depende del Ministerio de Salud de la Nación. Esto es salud pública. Decir que hay un primer autóctono es importante. Esto es salud pública. Lo mismo que están haciendo con los medicamentos. Esto es salud pública. Lo más importante fue cuando tuvimos el primer caso importado. Confirmado. Confirmado. Después va creciendo. El segundo mojón importante va a ser el primer autóctono. ¿Y por qué el gobierno no le da una diferenciación a este caso? No, no lo sé. Yo voy a decir que es un autóctono cuando la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud Pública, diga, hemos detectado el primer autóctono. Lo que me dijeron a mí hoy, yo tuve la oportunidad de entrevistarla en la radio, es que las dudas las generaba el rol que tuvo en el área de salud. Porque había entrado y había estado en contacto con... Si bien no se identifica, no se identifica quién pudo haberla contagiado. No la refutaban. Es una profesional de la salud. Exacto. No la refutaban, pero generaba ahí un poquito de duda que quizás ella no sabía y pudo haber estado en contacto con algún infectado. Pero por eso está, me imagino, demorando, ¿no? ¿Entendés mi posición? Clarísima. O sea, tiene que haber una decisión ministerial, es un diagnóstico médico. Es igual que cuando me traes un análisis y digo, el diagnóstico es este. ¿Y qué cambia cuando si... Si hay un autóctono que habla de circulación libre. Circulación comunitaria. Si vos a hoy tenés faringitis y nos vemos acá, me revisás y yo nunca te voy a preguntar de quién te contagiaste. Porque el bicho que te entró acá está en circulación hace mucho tiempo con nosotros. En cambio, los bichos que estamos diagnosticando ahora de coronavirus, sabemos de quién viene. Cuando ya venga el primero, que no sabes de quién viene... Cambia el escenario. Cambia el escenario. Ahora las fichas van cayendo así de dominó, pero son todos importados o contactos estrechos. Tienen conexiones. Le busco la vuelta. Sherlock Holmes encuentra a la persona. El día que sea el crimen perfecto, que no encontrás la relación, eso es autóctono porque viene de una circulación viral. Y acá hay algo... Cambia la fase del tratamiento de la enfermedad argentina. Claro, porque las fichas de dominó, que venían todas así, empiezan a ser en otra dirección también. Como cuando se hacen esas cosas maravillosas, empieza otra dirección. Y empezamos en otra etapa. Acá hay algo muy interesante, que es que tenemos como una especie de laboratorio en tiempo real. No solo por la vacuna, de la cual vamos a hablar en un ratito, sino porque en este caso, cuando se produzca el nuevo caso autóctono, también pueden entrar los modelos que están en danza, que son de que de los casos anunciados, en realidad hay 10 más que no se conocen. Porque cada persona puede contagiar a otras 10, incluso los casos no detectados. O sea, estamos en un escenario donde sabemos parte de la información, pero la otra es totalmente desconocida y se escapa para adelante. Cada persona, en este caso, por lo que se llama la relación de contagio, cada persona puede contagiar casi 3, 2,5 personas. Una persona puede contagiar 3, esta puede contagiar 3, esta 3. En el caso de la influenza, de la gripe, una persona puede contagiar a una y media. En el caso del sarampión, por eso es importante, en el caso del sarampión, una persona puede contagiar a 10. Siempre que una persona contagia a más de una, la epidemia o la pandemia existe. Si una persona contagia a menos de una, a 0,8, tiende a desaparecer.